El Barrio de la Mondiola Durante la semana me está laburo Y el sábado a la noche sos un doctor Te encajas la polaina y el cuello duro Y te venís pa'l centro de rompedor Garufa, escucha que sos divertido Garufa, ya sos un caso perdido 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 ¡Gracias por esta venida! ¡Gracias jugadores! 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 Gracias.